Pues, ostras, una bandera a la otra. Bueno, pues aquí habéis asistido a un acto, como es la interpretación del himno andaluz, que representa para ustedes, como recordáis aquellos tiempos. Para mí sí significa Día de Libertad. Era una época que estábamos muy aprisionados por el régimen y tenía poca libertad el pueblo y fue el principio de un camino largo a recorrer. ¿A usted, Barito? Yo prácticamente digo igual, porque yo soy de la misma edad y yo creo que la ha vivido así, como ha dicho Manuel. Bueno, pues, prácticamente eso ha sido para nosotros una tranquilidad enorme, porque resulta que eso estábamos muy pegados, muy pegados, y no había nadie, nadie, nadie había adicionado ni hablar con nadie, ni en nada. Total, que resulta que eso, gracias a Dios, se ha recitado y está eso en buenas condiciones. Muy bien, Juan, ¿cómo era el ambiente del pueblo cuando hubo el referéndum? Hombre, el ambiente del pueblo no veo yo ahora bien más, de otra forma, más indiferente antes. Varía mucho. Había la gente más, más, más liberada para todos, vamos, las cosas van para dejar mejor. Lo que... Obviamente estaba la cosa muy más, acababa todos los sujetos y no se podía... Y lo que es el referéndum de la autonomía, que se votó finalmente a favor, ¿cómo fue el ambiente previo que os decían los diferentes...? Yo, por desgracia, no lo viví directamente, porque yo he estado emigrado en Madrid 50 años, pero desde la lejanía yo veía que el pueblo tenía que hacer algo y así lo hizo. Arriesgó la vida de algunos ciudadanos y eso, y ahí empezó a romper todo. Ahora mismo la autonomía andalucía, como la considera que está fuerte, ¿o sigue teniendo más influencia a otras como Cataluña, País Vasco y demás? Bueno, igualarnos con otros es difícil, porque otros llevan los términos a unos puntos más nacionalistas en sí, y nosotros vamos por otros derroceros que creo que va dando fruto. ¿Qué le decían a los jóvenes para que sigan luchando por Andalucía? Pues mucha tranquilidad y que lucen ellos todo lo que pueda, porque ahora mismo ellos son los que tienen que luchar, porque es que resulta de que los encontramos, que resulta de que estaba un poco muy bajo de nivel y yo creo que ya se está recuperando bastante bien. Yo, por mi parte, creo que los jóvenes están haciendo una labor magnífica. Sí, sí, sí. Magnífica. Así que yo me alegro muchísimo de que como estén ahora mismo ellos, que están estudiando y están dando todo el macio, hacerles lo que haya que dar. Y yo, gracias a Dios, por el fruta de que pasa a los dientes. Estoy muy contento con ellos. Muchas gracias a todos. A ti.